Hola amigos que tal vamos a mencionar los top 10 futbolistas mejor pagados en la liga 1 perú si bien es cierto que en la liga 1 no existe un presupuesto amplio para hacer las mejores contrataciones en comparación con las demás ligas de sudamérica pues algunos equipos en la liga 1 han hecho hasta lo imposible para hacer unas contrataciones que den la talla en la liga 1 y en la copa libertadores pues mencionaremos algunos casos como el de alianza lima sporting cristal césar vallejo y más tomando en cuenta el bajo presupuesto que cuentan los equipos peruanos pues sus dirigentes no se quedaron con los brazos cruzados e hicieron hasta lo imposible para hacer grandes contrataciones y dar pelea en la liga 1 y copa libertadores bueno sin más preámbulos mencionaremos al top 10 de futbolistas mejor pagados en la liga 1 de lo que va en esta edición 2023 top 10 en el top 10 encontramos a jilmall lora lateral derecho muy importante en sporting cristal con tan sólo 22 años en lateral crimense tiene un valor económico de 800 mil dólares 9 en el top 9 encontramos a brian reina el extremo izquierdo de alianza lima con tan sólo 24 años está cotizado con un valor económico de 900 mil dólares 8 en el top 7 encontramos al medio centro delantero con 27 años está cotizado con un valor económico de 900 mil dólares 7 en el top 7 encontramos al medio centro de fbc melgar alexis arias el medio centro con 27 años está cotizado con un valor económico de 900 mil dólares 6 en el top 6 encontramos al delantero centro pablo sabac el colombiano de 26 años perteneciente al club alianza lima tiene un valor económico de un millón de dólares 5 en el top 5 encontramos al delantero centro jorleis mena el delantero de 31 años de la universidad césar vallejo tiene un valor económico de un millón de dólares 4 en este top 6 encontramos al medio centro ofensivo del club alianza lima cristian cueva el popular aladino de 31 años tiene un valor económico de un millón 30 mil 5 en este top 3 encontramos al defensa central de sporting cristal ignacio da silva el brasileño de 26 años tiene un valor económico en el mercado de un millón 30 mil 2 en este top 5 encontramos al medio centro del club sporting cristal yoshimari youtube el medio centro de 33 años tiene un valor económico en el mercado de un millón 30 mil y en el top 1 finalmente encontramos al extremo izquierdo edison flores perteneciente al club universitario de deportes el extremo de 29 años tiene un valor de un millón 80 mil